Música Música Temuana waku Noni gwenda unyambarari Mute kya ine Jikalage hakuwe Hakuwe ma Jikalage hakuwe Hakuwe ma Hakuwe Hakuwe Muda ya vaine Hakuwe Hakuwe Mwadhani Hakuwe 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 Hava Hakuwe Muda Hakuwe 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 La verdad Onakoro ni dada, kamwe na we Dene rengite inengi aku Idha daya, niri adaturi ya marumakwa Nire aku, tukara niriatarata Eri medaine, tukara niriatarata Eri medaine, tukara niriatarata Eri medaine, tukara niriatarata Hakuhi, mokara niriatarata Eri medaine, tukara niriatarata Hakuhi na we madawni Hakuhi na, hakuhi haudakame Eri medaine, tukara niriatarata Eri medaine, tukara niriatarata Hakuhi na uko ni mahida Shikare hakuwe na we Osihono kie Shikare hakuwe na we Oshihono kie Hakuhi na we Hakuhi na we Oda yawai na Haria wa akwele ya Hakuhi na ha Hakuhi na we 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 Hakuhi na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!